bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal bienvenidos a una nueva guía de celda tears of the kingdom bienvenidos a un nuevo vídeo de misiones secundarias como pueden estar viendo a mi alrededor me encuentro en la ciudad de la gerudo de hecho aquí está la entrada principal a este no sé cómo se llama cueva puede ser escondite lo que sea bueno aquí está la entrada y hoy día vamos a enseñar cómo hacer la misión el secreto de las heroínas de hecho la ubicación de dónde están los famosos pilares así canta empezar el vídeo como siempre te invito a suscribirte a mi canal y ya activa la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo a ver en mi caso yo ya hice la misión de hecho catacumbas gerudo que así se llama la zona de abajo bueno aquí me dice que lo ten o lotín me pide la ubicación de dónde están los famosos cuatro pilares bueno a ver si usted no tiene esta misión todavía y quieren saber dónde está es muy fácil aquí vamos a tener que ingresar y aquí se va a encontrar de eso aquí nos vamos a encontrar igual con una bola una esfera de otra misión y bueno aquí va a estar lo tin o lo ten en la cual nos va a decir si me traes pruebas o fotografía de los famosos cuatro pilares bueno te regalaré esta orbe y yo como soy bien obediente digo bueno hagámoslo así iniciamos la misión secundaria son cuatro pilares muy similares estos que están aquí ya son como estos escritos el primero se encuentra por acá aquí de hecho es este son cuatro pilares muy similares a estos los que les vamos a sacar fotografía ya un ejemplo ya le vamos a sacar una foto ahí lo tenemos listo esto no va a ser tan simple porque aquí van a haber escombros así que van a tener que ya sea una bomba o alguna mandoble con una piedra ya ya y sacar todos los escombros que hay ahí una vez que lo despejen les sacan la foto ahí ya tendríamos la ubicación del primero el segundo se encuentra por acá nuevamente nos situamos en la parte cierto de la entrada bueno aquí tenemos que pasar por aquí y aquí se dan cuenta que hay una efe una efe que no es de fortnite sino que es el letrero pero el letrero que por alguna razón está roto y hay que verlo como de perspectiva se dan cuenta si ahí nos ganamos ahí perfecto se recupera totalmente la imagen y con eso ya tendríamos dos de los cuatro pilares evidentemente yo no les voy a sacar la foto porque ya hice la misión el siguiente continuamos por este mismo camino hacia el fondo aquí tenemos dos caminos ese de ahí y este de acá bueno yo voy a tomar este que es bajando un poco el siguiente pilar está aquí ojo que esto no es tan fácil porque porque aquí primero va a haber arena yo voy a tener que sacar una sea ya sea un ventilador o también puede ser algún arma con una hoja color por ejemplo podríamos hacer a ver podríamos hacer esto que yo también lo recomiendo porque la hoja color aparecen por montones y no sé si yo le doy un uso muy muy bajo pero no lo ocupo casi nunca así que un buen momento de utilizarlas de eso la ocupo tampoco que ni siquiera sé dónde están a ver aquí la dejamos hay un ejemplo combinamos y con esto tiramos bien ya uno dos creo que son tres veces y con eso ya se despeja pero ese pedacito que está ahí no va a estar ahí puesto sino que va a estar acá en el piso bueno la agarramos con la otra mano y lo situamos en su lugar una vez que lo situamos simplemente le sacamos la fotografía y así ya tendríamos tres de los cuatro pilares finalmente el último está en la cárcel en la que o la prisión mejor dicho para esto tenemos que volver a la parte central a ver a ver la cárcel estaba 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 por aquí a ver nuevamente nos ubicamos la parte de la entrada está aquí voy a cambiar de armas porque no me gusta cómo se ve con esa flor ahí por eso ahí bueno aquí bajamos por aquí están los pañitos cierto bajamos aquí no de hecho aquí se dan cuenta ahí de hecho es una casa donde meten a los hombres a mí no me meten ahí porque yo soy amiga de la matriarca una forma de ingresar es por aquí donde hay estos jarrones de hecho si no me equivoco este la cantina así es este la cantina bueno nos metemos por aquí justo los jarrones que son de color y aquí tenemos que hacer la fusión en este ataque bueno este ataque infiltración y aquí nos encontramos con el último pilar ah bueno aquí les hagamos las fotos y ya ya tendríamos las cuatro ubicaciones o los cuatro pilares mejor dicho y aquí simplemente deberíamos salir aquí me dicen como diantres te metiste que es para criminales bla 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 ok no es la única forma de entrar a la cárcel también una forma es desvestirme como son puras niñas y yo soy un niño por algunas razones ilegal me desvisto puedo quedarme también así me saco simplemente la parte frontal en la parte del pecho y también me van a tomar preso pero me puedo quedar en pelota dicen un bode sospechoso que ven paños menores atrápelo y bueno y así simplemente me meten a la cárcel esto lo va a ser en cualquier parte de la ciudad de la gerudo y va a ser la misma reacción lo es ver lo voy de tu calaña nunca aprendes me da igual que tengas la autorización de la matriaca no merece ningún tipo de compasión quédate quietecito y recapacita lo que hiciste ok hay una vez que estamos aquí simplemente le sacamos la foto vamos a ver qué no es este muchacho y tú de dónde saliste creo que te conozco te he visto merodear antes de por aquí eres un hombre no como es que los gerudos te permite moverte por la ciudadela a tus anchas es bien sabido que la ley gerudo prohíbe de la entrada a los hombres a la ciudadela son muy estrictas con esa norma porque han hecho la vista gorda contigo qué tienes de especial a mí me encerraron aquí dentro en cuanto me asomar entrada ni siquiera me dieron la oportunidad de explicarme lo único que quería era volver a ver los rostros de mi esposa perie y mi hija arlet siempre me quiere haber dicho eso pero gracias a que estoy encerrado en el calabozo he podido ver a mi hija más cerca mi niña pasa a menudo por aquí pero lo que todavía no he visto es a mi esposa me dijo que tenía que trabajar en una tienda de ropa a la ciudadela seguro que mi hija sabrá al respecto ok ok interesante interesante creo que ahí puede haber una misión cita y bueno evidentemente una vez que ya estamos aquí simplemente nos colocamos la ropa ya me dicen que ya reflexioné lo habla y bueno ahí ya tengo las cuatro fotografías le mostré cómo empezar de dos formas distintas a la cárcel y aquí simplemente con estas cuatro fotografías debería volver a conversar con la muchacha que está aquí les muestro la foto y listo así se completa la misión sin nada más que decir me empiezo a despedir espero que les haya gustado el vídeo espero que les haya servido también si es así recuerden que pueden apoyar con un me gusta suscribirse al canal y activa la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo ahora sí si nada más quiere decir me despido y nos vemos en una próxima oportunidad adiosito amigos míos